Los frutos en esa reunión del Ministerio de Agricultura con la Interprofesional de Frutos Rojos también hubo consenso en dos extremos. Primero, en la necesaria sostenibilidad ambiental del cultivo y en la sostenibilidad social del mismo. Son dos aspectos que hacen referencia tanto a la procedencia del agua de riego, como ustedes saben, y al trato y al trabajo digno de los inmigrantes que se dedican a la recolección, donde Huelva, desde este punto de vista, es pionera tanto en buenas prácticas como en la realización de contratos en origen.